Conoce de cerca el movimiento de jazz nacional a través de Resiliencia por una Nota, un documental a la Big Band Jazz de México que describe la historia de esta gran banda y engrandece este arte musical. Documental, Resiliencia por una Nota, domingo, 17.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.